El posgrado de salud digital consiste en intentar hacer una capacitación de nuestros profesionales, de los profesionales de la salud, en el ámbito de salud, para intentar mejorar los procesos asistenciales, para intentar mejorar, innovar en modelos de atención y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Claramente tenemos que acompañar a los profesionales en todo este camino de la digitalización y tenemos que hacer nuevos modelos formativos para que ellos puedan aplicar todos estos nuevos métodos de trabajo, nuevas maneras de trabajar en sus consultas o en sus ámbitos de trabajo. El posgrado de salud digital nace con voluntad de dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrentan los sistemas de salud actualmente, no solo a nivel nacional sino también a nivel global y que son comunes, como es por ejemplo el cambio demográfico, la necesidad de centrar la atención mucho más en el paciente, el aumento de enfermedades crónicas y por tanto la amenaza a la sostenibilidad de los sistemas de salud, se ve la salud digital como una oportunidad para dar una respuesta a todos estos retos. El panorama actual en el sector es que tenemos pocos profesionales que se han dedicado a este ámbito más de la innovación o aplicación de tecnologías en salud y claramente tenemos que capacitar a toda la línea de gestión y a todos los profesionales del ámbito más asistencial. Hay otros países que ya lo han hecho, Inglaterra tiene Digital Academy por ejemplo que está formando a muchos profesionales en el ámbito digital y aquí a nivel nacional o internacional tenemos que apoyar también todos los procesos de formación en esta línea. El programa está estructurado en tres grandes bloques, tiene un bloque principal para nivelar el conocimiento de todos los participantes que tiene un componente muy clínico, luego tiene un componente muy importante de innovación y de todas las tecnologías de la transformación digital y finalmente tiene un componente de gestión de proyectos muy orientado a los emprendedores y también a las startups. Todo esto de alguna manera organizado en un programa muy dinámico con muchos casos prácticos, es decir, mezclamos lo que son las lecturas magistrales con muchos casos prácticos y por tanto es un curso muy dinámico y ágil usando metodologías de aprendizaje moderno. Bien, en el cuadro docente hemos intentado abarcar todas las diferentes líneas, desde la línea más estratégica tenemos muchos profesores que vienen de la consejería de salud, de las áreas de innovación o digitalización de la consejería de salud catalana en este caso. Tenemos profesores también, son jefes de servicio de cardiología o jefes de servicio de hospitalarios que están más en líneas de transformación y operativa diaria y también tenemos profesionales que son profesionales asistenciales que están pasando visita y que están aplicando nuevos métodos de trabajo, nuevos modelos y nuevos procesos mucho más eficientes en su día a día. Los puntos fuertes de este programa son unos contenidos que están actualizados fruto del aprendizaje de todo lo que nos ha ocurrido durante la pandemia ocasionada por la COVID-19 y que nos han ayudado a prepararnos, están pensados para ayudarnos a prepararnos mejor para el futuro que ha de venir y por otro lado yo diría que es muy importante la orientación hacia la práctica que tiene el curso donde realmente los estudiantes podrán aprender y tocar con casos prácticos y en situaciones reales de implementación de la salud digital. En salud tenemos que cambiar nuestras maneras de trabajar, tenemos que aplicar nuevos modelos de atención y es importante acompañar a los profesionales en todo este largo camino, largo camino que la pandemia ha hecho que se evidencien aquellas debilidades que tenemos que potenciar ahora y que claramente la tecnología tiene mucho que ver. El curso va dirigido a cualquier profesional con titulaciones de las ciencias de la salud, desde médicos, enfermeras, profesionales asistenciales en general, profesionales del ámbito de la gestión en salud también, profesionales que se dedican al ámbito más social, trabajadores sociales, educadores sociales, también para profesionales más de ámbito tecnológico, ingenieros, informáticos, gestores de datos que quieran implementar soluciones en salud y sobre todo también profesionales más dedicados a la industria farmacológica, farmacéutica que quieran también innovar en sus procesos de implementación en salud o en sus propias organizaciones. Las salidas profesionales del curso se pueden dar en el contexto de la provisión de servicios de salud, es decir, ahora mismo todas las organizaciones proveedoras de servicios de salud están transformando sus procesos hacia un entorno más digital para facilitar o para de alguna manera mover las barreras de los centros de salud a los domicilios de los pacientes. Por tanto, esta es una primera opción. La segunda opción es en el mundo de la industria. La industria está repensando también sus modelos de negocio y cómo dar valor añadido a sus productos a través de las tecnologías de la transformación digital, como por ejemplo es el M-Health o el Digital Therapeutics. Y luego tenemos todo el grupo, yo diría, de emprendedores y emprendedoras que tienen unas ideas de negocio y en el curso les vamos a dar las herramientas para introducirse en este sector que tiene sus complejidades. Los principales retos de la digitalización en el sector salud claramente es implementar soluciones TIC que sean efectivas y que sean implementaciones reales y adecuadas a las necesidades de los ciudadanos y de los profesionales. Dicho así, parece fácil, pero la implementación de soluciones TIC en salud históricamente siempre ha costado y uno de los motivos es la capacitación de los profesionales y de los líderes que tienen que implementar estos cambios en salud. Principalmente estos retos son organizacionales y culturales, es decir, cómo somos capaces de cambiar nuestras organizaciones hacia una salud mucho más digital y cambiar todo el proceso asistencial para que incorpore esta visión. Y por otro lado, de la cultura de los profesionales que están muy acostumbrados a trabajar de una manera y realmente tenemos que ser capaces de ayudarles a entender que estas tecnologías pueden ayudarlos en su práctica. Por tanto, yo diría que estos son fundamentalmente los dos grandes retos a los que nos enfrentamos cuando queremos implementar las tecnologías de la transformación digital. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video